Muy buenos días con todos, un placer saludarles en esta mañana del día miércoles 23 de octubre del 2019. Bolivia es este momento un hervidero, un desatino total en toda la institucionalidad, una democrática y otra golpista, otra fraudulenta. Hola, hace contados instantes Evo Morales convocó a una conferencia para periodistas, para la prensa y el presidente Evo denunció que se está fraguando un golpe de estado en su contra. Porque efectivamente Bolivia está inconforme con todas las maneras y formas como Evo Morales quiere llevar a una reestructuración favorable a su reelección. Y ustedes saben, la desaparición de documentos, el hecho de que él se tomó prácticamente con el silencio absolutamente institucional, un silencio rotundo, se tomó prácticamente el desenlace de lo que a continuación nos describe el mismísimo Evo Morales. Él, hace pocos minutos, el boliviano denuncia que se está fraguando un golpe de estado en su contra. ¿Se anticipa lo que él va a hacer? He convocado a esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de estado, aunque quiero decirle, ya sabía, emancipadamente, se prepararon a la derecha con apoyo internacional para un golpe de estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también al mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación, y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decirle al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. ¿Y cómo se expresa el golpe de estado? No dejan el conteo de las elecciones, queman instituciones del estado como de infraestructura del Tribunal Supremo Electoral y Departamentales, como amedrentan a las casas de campaña, como están atentando a candidatos electos, a senadores diputados, y sobre todo no dan garantía, garantía, la derecha, los opositores, a los miembros de los tribunales electorales departamentales y nacionales. Pero además de eso, ustedes están informados, amigos de la prensa, el pueblo boliviano está informado, y solo quiero decirles, no estamos en tiempos de colonia, ni en tiempos, estamos en tiempos de monarquías para designar presidentes. Un experto en estas materias, en la referencia ecuatoriana, es el doctor Carlos Aguinagues, presidente del Consejo Nacional Electoral. A él acudimos a su domicilio particular para averiguarle, ¿cómo ve usted este conflicto en Bolivia y eventualmente cómo se determinará el desenlace? Buenos días, Gonzalito, buenos días a los radioescuchas. Realmente es preocupante lo que pasa en los sistemas electorales de América Latina. Acabamos de vivir el día domingo, como a través de los resultados que arroja este sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, denominado PREP, que es un sistema que valida el código del acta de mesa, lo captura con una fotografía del acta y a través de un celular transmite los datos por una aplicación móvil y van a unos servidores donde se almacena esta información que viene vía foto. Allí viaja la información vía foto, yo no sé si existe un sistema de digitalización o si existe un sistema de captura mediante reconocimiento óptico de caracteres y va procesando en el servidor de consolidación de estos resultados. Al gusto de Evo. Bueno, el problema es que los sistemas electorales, cuando operan dos sistemas como el sistema de transmisión rápida de los resultados y el cómputo oficial, que es un cómputo que se realiza en función de las actas, va dependiendo, obviamente puede existir un margen de error. Ese margen de error tiene que ser un margen de error mínimo. Cuando los sistemas no están ajustados adecuadamente, pueden existir unos márgenes de error mayores. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Que el sistema TREP, hasta determinado momento del día domingo, daba los resultados para que Mesa y Morales vayan a una segunda vuelta, faltando un 5%, digamos, con el 87% de la data ingresada. Y esto se fue ajustando de alguna forma, pero aquí hay otros problemas de fondo. A mí me parece que los sistemas electorales latinos, y esta es la experiencia para el Ecuador, cuando la inmovilidad, cuando no se revisan las normas electorales, los componentes del sistema electoral, cuando existe ceguera política, ceguera de los partidos políticos, cuando existe obnubulación de parte de los líderes políticos, de no ver cuáles son los resultados que arrojan o que pueden arrojar en el futuro, que han arrojado en el pasillo los sistemas electorales, vamos a tener este tipo de problemas. Y en el Ecuador está pasando esto. Es decir, no ven, es un sistema electoral muy débil, deficiente, y en el caso boliviano, obviamente se ha utilizado un sistema parecido, es decir, un sistema de transmisión de resultados que ya no concilie el voto real, digamos, del ciudadano con el resultado. Entonces, se producen estos, por ejemplo, apagones que se han producido aquí en el Ecuador, se han producido, se acaba de producir en Bolivia, y genera la mayor desconfianza ciudadana. Háganos ver, doctor Aguinaga, ¿cuál podría ser un escenario absolutamente inconveniente para la paz nacional en la República del Ecuador? A ver, justamente si se mantiene este sistema de transmisión de resultados en base al escaneo que hacen del acta directamente al servidor, sin conciliar con un sistema mixto, ¿no es cierto? Un sistema que valide y que dé una auditoría del voto expresado manualmente, contabilizado manualmente, comparativamente para tener seguridad de la elección, realmente puede generar un caos igual al de Bolivia. Pero yo me voy a referir a algo que ya es mucho más preocupante. O sea, la universalización del voto en nuestros sistemas electorales latinos ha generado que los actores políticos en acciones previas durante la campaña y mucho antes de la campaña se dediquen a un proceso que en vez de estar las campañas focalizadas en propuestas de carácter político-electoral se dediquen a hacer organización de base para que ellos puedan comprar el voto. Hoy hay mucha compra de voto en los sistemas electorales latinos, especialmente en los sectores... ¿A qué llama compra de votos? Perdón, perdón, doctor. La compra de voto es... yo le doy algo, le doy dinero, le doy un bien, le doy arroz, le doy un paquete de víveres, ¿no es cierto? A cambio de que usted vote por mí, ¿no es cierto? Es decir, no hay una libre voluntad en la expresión, sino que ahora hay múltiples mecanismos previos... Para comercializar la decisión popular. Exactamente. Entonces esto está distorsionando realmente la voluntad popular. No existen en los sistemas electorales controles adecuados, previos, de que esto no ocurra. Quien tiene una buena organización de base puede llegar a determinados, a la mayoría de sitios donde está la mayor cantidad de la población a ofrecer a cambio del voto algo. Y esto distorsiona realmente la expresión de voluntad fidedigna, ¿no es cierto? Y esto está pasando en muchos países de América Latina. ¿Por qué? Porque los sistemas se van manteniendo de una forma que van adquiriendo los actores políticos, los actores de los partidos, control sobre cada una de las fases y distancias que tiene un proceso electoral. ¿Cuáles son los factores neurálgicos en el caso ecuatoriano? ¿En los sistemas? ¿En los sistemas ecuatorianos? El primero tenemos un sistema de votación que no es igual. Es decir, ningún ciudadano vota igual a otro. Lo cual es una violación de carácter constitucional. Para mí se debe eliminar este voto de seleccionar candidatos de una lista o de entrelista. En segundo lugar, tenemos un sistema que se generó de distritalización o circunscripción electoral que también produce una distorsión cuando los distritos son muy pequeños. En tercer lugar, tenemos un método que en distritos pequeños y con este sistema de votación genera que con el 60% de los votos yo me lleve el 100% de la representación. Entonces, muchos tienen sueños, sueños que son aspiraciones falsas en términos electorales que creen que con este sistema tal y como está van a obtener ciertas mayorías porque en una, dos o tres jurisdicciones les resultó y no se dan cuenta realmente los problemas de fondo que tiene el sistema. Este sistema de transmisión rápida de resultados que tenemos, de transmisión de resultados automatizada que transmite el acta, va al servidor. No hay unos procesos de auditoría de los códigos, de los consolidadores, de las que permitan validar realmente que esta información ingresada a los sistemas es de la real y que le dé confiabilidad. Por eso yo creo que es necesario poner unas juntas de recinto electoral en cada recinto. Es más fácil controlar a 45 mil juntas, 4 mil 500 recintos electorales que se instalen en ese día, que se valide la elección expresada por los ciudadanos en cada recinto y es más fácil controlar y totalizar 4 mil 500 actas de junta que 45 mil actas de mesas receptoras del voto. Respecto de Bolivia, la Organización de Estados Americanos ha convocado a su pleno urgentemente ¿Cuál podría ser el acto resolutivo que frene, digamos, de alguna manera la cuestionada ventaja del presidente Evo Morales y su deseo de permanecer en el poder a costa de lo que fuere? Bueno, el caso boliviano también tiene obviamente mecanismos de impugnación del proceso electoral. El problema radica y lo que más me preocupó obviamente es que el vicepresidente del órgano electoral boliviano Costas, Antonio Costas, renunció, renuncia lo que genera un mayor nivel de duda, de credibilidad sobre el proceso electoral. Y ahora, y eso, bueno, ha sido siempre y cada vez se ha ido perfeccionando, es decir, el aparato político siempre quiere controlar a la organización electoral porque dice a través de la organización electoral yo capto el poder, controlo la data, controlo la votación y tenemos que pensar en sistemas que permitan transparentar los resultados electorales de tal forma que no quepa ninguna duda. Pero adicionalmente, aquí hay los problemas colaterales que ya se están viviendo y que se viven, es decir, venimos arrastrando toda la historia esta electoral del sistema venezolano que comenzó con, comenzó con este control, comenzó con un error grave de la oposición cuando le convirtieron al voto obligatorio en voto facultativo. Entonces, ahí es mucho más fácil en el voto facultativo, yo puedo tener más votos porque o compro más votos o movilizo más gente. Para movilizar gente, ¿qué hay que hacer? Hay que pagar, hay que pagar transporte, buses, camionetas, hay que dar alimentación, hay que llevar a la gente a los centros de votación y esto no se hace gratis. La gente ya está acostumbrada en el sistema democrático a esperar esta ayuda de los actores políticos y a cambio de eso... Y a cambio de eso... Se nos fue la señal. Sí, este... Mi cordial bienvenida para los analistas de tan... de tan elevado prestigio que me he permitido invitar a esta primera hora en la cadena Democracia don Felipe Urbano de Lara y el compañero Arturo Torres. Imagínense en ustedes este nivel de opinadores que van a tener la bondad de considerar el confuso rol o panorama, el confuso rol más bien dicho de nuestra institución armada en este tipo de sucesos que pueden describir o optimizar un insuceso, un encuentro institucional que nos confunda a todos. Entonces, la pregunta es ¿cuáles son los elementos confusos en el rol de la institución militar? Le preguntamos al doctor Felipe Urbano de Lara. Buenos días, Felipe. Encantado de tenerte aquí. Arturo, bienvenido. Buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto estar con Arturo. Bueno, tú eres el que está señalando que hay elementos de confusión alrededor de la institución militar y del rol de los militares. A mí, digamos, si aterrizamos un poco esa preocupación general, yo diría que en esta coyuntura, efectivamente en estos acontecimientos últimos, efectivamente el rol de las Fuerzas Armadas fue un rol confuso, diría, sin claridad, sin objetivos políticos. Hasta inventivo, ¿no? Sin objetivos políticos definidos frente al momento que vivía el país. una declaratoria de estado de excepción que nunca supimos bien en qué consistía ni cuál era el alcance ni la profundidad ni para qué. Dos declaratorias, si no estoy mal, de estado de toque de queda en Quito que tampoco supimos bien para qué. ni a qué estaba dispuesta la Fuerza Armada, ¿no es cierto? Porque si uno dice, bueno, aquí hay toque de queda y aquí hay estado de excepción, eso significa una cantidad de cosas, ¿no? Que los militares entran a intervenir, a restablecer el orden, pero nunca supimos bien hasta dónde iban a intervenir. Yo creo, Gonzalo, que la estrategia de seguridad o de control del orden, como se quiera llamar, durante esos días reflejó la confusa lectura política que el gobierno estaba haciendo de los acontecimientos. O sea, yo creo que, bueno, el gobierno, el país, los partidos, los analistas, no sabíamos bien y en particular el gobierno no sabía bien a qué se enfrentaba y cuando uno no sabe bien a qué se enfrenta tampoco tiene una estrategia de seguridad clara. Y luego vino el acontecimiento posterior a las protestas que fue el cambio en el relevo al jefe del comando conjunto y el relevo al comandante general del ejército. Así fue. Y eso lanzó una señal muy confusa. Algo pasó. Todavía no leí adecuadamente. Claro, todavía no leída adecuadamente, pero digamos, esto lanzó una señal, una señal muy, levantó una serie de preguntas muy confusas respecto de la cohesión, respecto de la capacidad y del rol y del rol de esos cuadros, cuadros militares. De la coherencia de esos cuadros, de digamos, qué tan sintonizados estaban esos cuadros. Con quienes incluso estaban comprometidos alrededor de la declaratoria de estado de excepción. si estuvieron de acuerdo en la declaratoria de estado de excepción, si hubo diferencias, si es que el mando militar respondía al ministro de defensa. Porque la decisión posterior es, aquí necesito unos mandos, no sé, que obedezcan, unos mandos que sean obedientes, que actúen en función de las decisiones que estamos tomando o con una visión compartida de lo que estaba ocurriendo frente a los acontecimientos e incluso, diría yo, frente a las propias decisiones del gobierno. Yo no quiero especular, he oído muchas cosas, pero no quiero especular sobre este tema. Entonces, ahí hay una serie de elementos que están puestos sobre la mesa para discutir. Y lo otro, creo yo, Gonzalo, es abrir un poco, no sé, cómo decir, no sé si abrir un poco la caja negra de las Fuerzas Armadas a la reflexión y al análisis de la sociedad. Está bien puesto eso. Y me parece que el ministro de defensa, el exgeneral Jarrín, que me parece que es un ministro con una trayectoria muy destacada, no contribuye mucho a esa discusión. ¿Por qué no contribuye? Yo no sé, yo no sé por un modo de entender a las propias Fuerzas Armadas, creo que por un modo de entender la relación de las Fuerzas Armadas frente a la sociedad. El general Jarrín ha tenido una serie de declaraciones, a mi juicio, equivocadas, cuando dijo a las Fuerzas Armadas hay que respetarlas, tienen una autoridad que no puede ser trastocada. Y cuando el lunes de esta semana, si no estoy mal, anuncia la aprobación de un instructivo para enfrentar a la insurgencia. y lanza así insurgencia. Hay un nuevo instructivo para enfrentar a la insurgencia y nos deja a todos atónitos, con la boca abierta. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces, me parece que hay este riesgo que siempre ocurre en las sociedades de convertir a las Fuerzas Armadas en una institución inexpugnable, una institución que no es transparente, una institución sobre la cual no se reflexiona, que quiere estar por encima de la sociedad con todos los riesgos que significa una institución militar que se vea a sí misma por encima de la sociedad. Hasta ellos llegaría en esta primera intervención. No, perfectamente. Arturo Torres, autor del libro Rehenes, aquí en la cadena Democracia. El escritor tendrá la bondad de comentar lo que manifestábamos todos los medios de comunicación hasta esta víspera, hasta este instante, hemos manifestado que durante la ceremonia que presentó a los nuevos miembros de la cúpula, el ministro Jarrín señaló que las Fuerzas Armadas hicieron lo que permiten las leyes vigentes que ponen a la institución militar como una especie de apoyo, dijo, a otras instituciones y que son producto de los diez últimos años en los que se denostó, limitó y eliminó a las Fuerzas Armadas. Esto dijo categóricamente. Pese a ello, en Ecuador no se rompió el orden constituido ni la democracia, porque las Fuerzas Armadas están preparadas, digo, para responder a situaciones de crisis y esto, claro, que tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza junto a la Policía Nacional. Sin embargo, es necesaria la aprobación de leyes de seguridad, es necesario que hayan leyes militares más puntuales o más esclarecedoras para estos momentos. Escuchemos al ministro Osvaldo Jarrín. Ya se emitió la semana pasada una nueva directiva. Objetivo concreto, afrontar la insurgencia en el país, porque no permitiremos que el orden constitucional, que la democracia sea la que viva y que la represente los intereses de la nación ecuatoriana. De grupos ilegales, internacionales, transfronterizos, no estatales, crimen organizado transnacional, narcotráfico, grupos que les interesa solamente su beneficio en contra de los intereses propios del Estado ecuatoriano. Pero, si queremos ir más en profundidad, hay que analizar lo que se dice en el libro blanco emitido dos mil dieciocho dos mil veintiuno. Y para mayor constatación, página cincuenta y tres, cuando se habla de las intenciones intenciones del quebrantamiento del orden constitucional, hay que reinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas, pero no con caprichos, autoritarismos, sino con lo que dice el pueblo ecuatoriano a través de la Asamblea Nacional. Y ese nexo único que existe y que puede existir son las leyes. y cuando digo coraje es porque el personal, no obstante de haber sido vejado, jamás perdieron su dignidad, que significa respeto de la población ecuatoriana, sentirse necesarios para el cumplimiento de su deber y de la defensa de la población. Eso es dignidad que ha confirmado especialmente la tropa y los oficiales en esta crisis. Y créanme, las Fuerzas Armadas están preparadas para reflexionar y tomar decisiones emergentes, casi que nos dijo. Entonces, topa varios blancos, pero no deja desentrañar, digamos, su pensamiento. ¿Qué nos quiere advertir el ministro Jarrín? Gracias, Gonzalo. Arturo Torres, Cadena Democracia. Me parece que, bueno, coincido con el análisis sobre el tema del, o sea, ¿qué hubo detrás del cambio primero de la cúpula entre los militares? Evidentemente ellos no se alinearon. ¿Fue sorpresivo el cambio? Creo que... Hasta cierto punto, sí. Aparentemente porque, bueno, fue evidente que hubo un mal manejo de las operaciones militares, porque por eso se secuestraron a más de 120 militares, o sea, o retenidos, o sea, esa es una falla evidente de operaciones y sobre todo de inteligencia. O sea, ¿cómo es que grupos de 30 y 40 militares son retenidos durante varias horas en comunidades? O sea, eso es inédito y evidencia lo que bien mencionaba Felipe. creo yo hay una crisis institucional en Fuerzas Armadas que no ha acabado de resolverse, ¿no es cierto? Producto de los 10 años que pasamos con Rafael Correa, en el cual la institución fue minada, así es, fue mermada en diferentes niveles y también hubo una ley de seguridad en la cual se quiso que ellos también empiecen a hacer otras labores y no solamente las labores militares, lo de los guardabosques, en fin, una serie de decisiones que se tomaron y Fuerzas Armadas fueron relegadas del rol protagónico que siempre han tenido. O sea, y el gobierno actual. Correa de alguna manera humilló a las Fuerzas Armadas en buen periplo. Creo que inicialmente hubo unas buenas señales de Correa cuando nombró a una ministra civil, me parece que esa era una señal positiva de hacia dónde se querían encaminar las cosas, pero fueron cambiando. Luego del bombardeo de Angostura las cosas cambiaron radicalmente, se eliminan los sistemas de inteligencia, se cambian las cosas, viene el 30S, entonces todo se orienta además desde inteligencia hacia el espionaje político, desde la SENAIN. Y quisiera volver a lo del ministro Jarrín porque creo que lo de fondo es esta crisis institucional que no acaba de resolverse en Fuerzas Armadas porque ellos han estado acostumbrados a tener un rol protagónico, a ser deliberantes. Eso históricamente ha pasado. Lo que ocurrió en la actual crisis es que básicamente desde mi punto de vista un gobierno que se muestra débil, que cede, ¿no es cierto?, se ve desbordado por una protesta, unas Fuerzas Armadas que no tienen información para prever escenarios, para saber lo que se les venía. Entonces, básicamente, estábamos ciegos frente a este movimiento. no olvidemos Gonzalo que el año pasado ya vivimos una crisis tremenda de inseguridad por las disidencias de las FARC y el grupo Oliver Sinister en la frontera. Ahí también llegamos sin información de inteligencia. No sabían qué iba a pasar pese a que ya se había hablado años antes de que se iban a formar disidencias que no toda la gente de las FARC iba a plegar al acuerdo de paz. Entonces, hay unas fallas estructurales en, por ejemplo, el sistema de inteligencia que no le da al gobierno insumos para actuar sobre amenazas específicas contra la seguridad y la soberanía del Estado. Estas fallas son reiterativas extrañamente, Gonzalo. Dos años han pasado y vuelve a ocurrir lo mismo. O sea, el gobierno es un gobierno que reacciona, que no tiene prevención, no sabe por qué terreno pese. Entonces, hay un terreno nominado, camina, le estallan las minas y reacciona. Hay heridos, hay secuelas, hay consecuencias y sobre eso empiezan a armar escenarios y armar tesis y armar hipótesis. De la noche a la mañana ha habido un grupo subversivo aquí en el país. De la noche a la mañana. Gonzalo, esa es una información que debía ser recabada desde hace mucho tiempo. Ya debía haberse tenido muchos datos referentes a cómo se vino formando, no se ha establecido cuándo surgió este grupo o si se armó en las manifestaciones que no creo que esa sea la configuración normal de un grupo subversivo. Entonces, hay un sinnúmero de cabos sueltos que nos indican que se está armando todo sobre la marcha, que hay una improvisación a todo nivel. Esto es evidente que el gobierno ha sido muy lazo, muy permisivo, muy bello. O sea, hay una debilidad política para manejar los temas de seguridad. O de liderazgo. De liderazgo político, yo creo que sí. Es un gobierno sin norte en el tema de seguridad porque ya digo, me parece que la crisis de seguridad que vivimos el año pasado debía servir para recomponer el tema de los servicios de inteligencia, que es vital, por ejemplo. No lo hicieron. Básicamente, politizaron más al centro de inteligencia estratégica. No pusieron a gente que sepa para hacer escenarios y alertas, en fin. Entonces, creo que sí hay muchos vacíos en el manejo de la crisis. Que se prestan al denigma. Que básicamente tienen que ser respondidos con más certezas desde el gobierno porque si no, lo que vemos es que vamos a seguir pisando minas y nos van a estallar todo el tiempo si es que el gobierno no prepara decisiones que sean pensadas como lo que acaba de ocurrir también con la manifestación indígena que se ve que no hubo una previsión ni hubo el diálogo suficiente para saber que esas medidas iban a generar un levantamiento de esas magnitudes de las comunidades. O sea, eso también es evidente. Ahí es cuando a Jaime Vargas le sale esto Felipe de que el presidente digamos de que necesita el sector indígena su propio comandante en jefe de un ejército potencialmente un ejército indígena igualmente y como como eso le cachas tú le entiendes y le le digamos le posicionas en una en una suerte de que el dirigente indígena o varios dirigentes indígenas estaban atrás de consumar otro tipo de objetivos contrarios digamos a los convencionales que pensábamos los blancomestizos no sé cómo opinar de otra manera o preguntarte de otra manera Felipe quisiera pensar que es digamos un tiro al aire de Vargas individual una frase irresponsable sin duda lanzada al calor en el calor de los acontecimientos imbuido de un cierto espíritu triunfalista después de lo que ocurrió en los últimos acontecimientos muy inscrito creo yo esa declaración inscrita esa declaración en esta idea que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen respecto del estado de un estado plurinacional que aquí no hay una nación no hay un pueblo soberano sino hay varias naciones y varios pueblos que conviven soberanos que tienen que convivir y que tienen que compartir el territorio y digamos en esa en ese imaginario estatal en ese imaginario estatal puede caber la idea de un ejército pero estoy especulando estoy especulando puede ser eso parte pero también voy a especular de la tradición guerrera de los pueblos amazónicos que reivindican esa tradición guerrera una de las cosas que le he oído a Vargas es que indígenas de distintos pueblos amazónicos estuvieron en la guerra del cenepa y participaron y defendieron las fronteras y se pusieron la bandera de la nación ecuatoriana en fin digamos ahí hay una cosa muy compleja a ratos como digo quisiera pensar que es un tiro al aire que es un tiro al aire en medio de este discurso sobre la plurinacionalidad fogoso encendido empoderado de las de la de la hasta prepotente no claro claro y digamos me parece que es un discurso que va en contra de los mismos pueblos indígenas en contra de la dirigencia indígena y la dirigencia indígena me parece a mí en este momento en donde yo percibo que hay una digamos hay un marco ideológico que se empieza a volver adverso a los indígenas señalándolos como subversivos como terroristas como comunistas en ese marco que ahondan las las distancias étnicas los abismos étnicos históricos en el caso del Ecuador y que nos ha tomado mucho tiempo tender puentes con declaraciones irresponsables de muchísimos dirigentes políticos en ese contexto me parece que algunas declaraciones de los dirigentes indígenas les está desprestigiando a los dirigentes indígenas frente al resto de la sociedad los dirigentes indígenas tienen una oportunidad enorme en este momento de prestigiarse de aparecer como los interlocutores centrales frente a la crisis frente a lo que está viviendo el país alrededor de la problemática social pero me da la impresión de que al rato se les va un poco de las manos se emociona mucho su propio discurso y ese discurso que tiene tonos incendiarios que tiene tonos insurgentes en algunos momentos con una larga tradición dentro del movimiento indígena podríamos discutir esto más largo se vuelve contra los propios dirigentes indígenas entonces veo así no creo que haya la consigne en el movimiento indígena o en las nacionalidades y pueblos indígenas de crear un ejército no creo no creo literalmente dijo necesitamos un ejército que defienda a los pobres y luego hay la percepción no dijo ni siquiera a los indígenas sino a los pobres y luego hay la percepción de que en esta coyuntura como decía Arturo yo coincido con su interpretación hubo un manejo errático de la de la de la violencia legítima digamos por parte del 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 estado no a ratos quizá un uso excesivo de la de la fuerza otros ratos un abandono una falta de presencia por ejemplo cuando se declaró el toque de queda en 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 Quito pensamos que los militares iban a estar en las calles y estuvieron un ratito y después se fueron esto que dice Arturo 120 militares retenidos camiones militares retenidos tanquetas retenidas quemadas esto lo que muestra es una una falta de profesionalismo una falta de capacidad operativa no muestra una crisis institucional también habría que discutir bueno cuál es esta crisis institucional de los militares o hay problemas como más más elementales más operativos en el manejo de las fuerzas armadas pero eso es lo que a mí me 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 lleva a pensar esta declaración de del señor Vargas ¿por qué no habitamos o digamos tal vez esclarecemos con mayor énfasis escuchando más tiempo lo que quiso significar con sus preocupaciones hasta diría yo generacionales don Jaime Vargas en Morona Santiago el decreto 883 es una cosa muy pequeña una parte la lucha continúa compañeros y compañeras porque hasta este momento el gobierno nos está exigiendo nos están presionando para sacar un nuevo decreto tema de subsidio mismo y la Conalle no va a aceptar eso y no vamos a aceptar compañeros y compañeras no lo vamos a aceptar un decreto que vaya en contra del pueblo compañeros y compañeras y por eso el movimiento indígena en este momento estamos preparados lo único que vamos a cambiar es la estrategia de lucha con todo lo que hemos vivido con todo lo que ha pasado compañeros y compañeras y muchos de nosotros mismos empezamos a decir a nuestra gente presidente de la Conalle presidente de la Confeñada ya se vendieron ya cogieron recursos ya vendieron dos millones de dólares compañeros los que estuvieron en la casa durmiendo compañeros nos decían eso compañeros y compañeras pero los que estábamos ahí compañeros los que estábamos ahí dijimos compañeros compañeros y compañeras aquí no se negocia aquí no se llegan a acuerdos con la sangre de nuestro pueblo compañeros y compañeras el gobierno decía los indígenas se prestaron a los intereses de Alianza País nosotros no nos vamos a prestar a eso dijimos el pueblo estaba cansado por eso por eso nos levantamos y dijimos al gobierno el pueblo el Ecuador se levantó y dijo señor de mí basta compañeros y compañeras y vamos a liberar vamos a hacer todo el esfuerzo posible para liberar a todos los hermanos y hermanas que en este momento están detenidos compañeros y compañeras con nuestros compañeros con nuestros compañeros con nuestros compatientes con nuestra con nuestra seguridad comunitaria tenemos que hacer nuestro propio ejército nuestro propio ejército que defienda el pueblo compañeros y compañeras bueno esto fue lo culminante pero claro hizo el mayor esfuerzo estampando las ocho conclusiones que fueron conocidas por el presidente Moreno y que fueron enviadas a palacio oportunamente me permito leer de página de página B precisamente esas conclusiones que llegó a saber el presidente Moreno no se puede hacer tierro digamos en esta situación y perdón el señor presidente por decirlo de esa manera bueno una primera se denota una clara configuración de amenazas compartidas híbridas que procuran la desestabilización de su gobierno luego existe participación activa de mercenarios hay una planificación con objetivos estratégicos para reimplantar ideología pseudo socialista a fin de reinsertarse en el poder y proteger los actos de corrupción y saqueo político cometidos en el pasado inmediato sin aceptar abiertamente su responsabilidad de connotación política emplean la violencia enfatizados en la en los principios de masa de ofensiva de economía de fuerzas de objetivo de libertad de acción de seguridad y hasta de sorpresa militar otra otra de las conclusiones es el haber iniciado la movilización indígena a tan solo dos días de tomar las medidas usando como pantalla una débil movilización de los transportistas y el progresivo empleo sincronizado de la violencia denota una larga y cuidadosa planificación que tomó por sorpresa a varias entidades gubernamentales especialmente de seguridad otra de las conclusiones la quinta es que las áreas e instalaciones críticas son conclusiones de inteligencia instalaciones críticas están siendo vulneradas atentando contra la seguridad nacional contra la infraestructura y la economía y procuran respaldo a su accionar amparándose en la securitización de los derechos humanos dice aún a pesar de llevar y mantener la iniciativa del accionar violento contra la vida y contra el medio ambiente político y séptimo la sociedad está atemorizado atemorizada perdón y no presenta resistencia por miedo y por la influencia marcada del trabajo psicológico realizado durante la década pasada y finalmente no se descarte el empleo de amenazas cibernéticas a los sectores y áreas estratégicas del estado arturo son palabras mayores estratégicamente hablando usted las comparte perdón por haber traído me parece que es de alguna forma un esbozo de una estrategia de hacia donde están apuntando y creo que ahí precisamente se alinea el haber nombrado a una nueva cúpula a un nuevo jefe del comando conjunto y a un nuevo jefe del ejército no olvidemos que los generales Lara y Altamirano son muy estimados y apreciados en la fuerza muy respetados conocidos por su línea frontal y dura ellos no van a dudar estamos en otro momento Gonzalo es decir si hay una directiva desde el ministerio de defensa creo que eso evidencia mucho las fallas que ya se detectaron y por eso hubo el cambio entonces en lo en la lectura ya pero cuáles fallas detectaron los indígenas más que los indígenas por ejemplo siempre había la duda sobre cómo utilizar sobre el uso progresivo de la fuerza se veía a los soldados sin decisión dubitativos pero eso viene del mando eso se proyecta desde el mando hacia la tropa los líderes vacilaban exacto hubo demasiada vacilación empezando desde el jefe del comando conjunto que dudaron recuerdo el toque de queda se demoraron varias horas en aplicar el toque de queda Gonzalo no salieron inmediatamente pero tal vez no le vieron bastante nervioso al mismísimo presidente Moreno puede ser pero pero los militares un militar profesional debe tomar decisiones rápidas en momentos de crisis o sea había directivas claras había la o sea el estado de emergencia el toque de queda o sea las cosas estaban dadas sin embargo hubo mucha dubitación y creo que lo importante ahora es que ya perdón Arturito ¿de qué vacilaban? bueno es esta duda sobre cómo aplicar aplicar la fuerza cómo aplicar la disuasión más fácil a diferentes exacto o sea porque básicamente sabemos que el monopolio de la fuerza en este estado de emergencia le corresponde y bueno al estado en el estado de las fuerzas armadas y a la policía sobre todo pero me parece que eso fue evidente que no se hizo como debía hacerse por eso es que la indefensión de la ciudad de Quito se sintió hubo una sensación generalizada de indefensión de no de que no habían decisiones contundentes sobre más allá de lo polémicas que puedan ser que han sido cuestionadas por los excesos y el alcalde Yunda como que conocía el libreto y se mandó a escapar bueno si esa es una de las cosas que han surgido pero me parece que Gonzalo ya en lo que tiene que ver con con este con estos lineamientos y escenarios esperemos que se cumplan creo que yo confío en que con con esta nueva ajuste en la cúpula eso va a encaminarse bien porque he podido conversar con gente que conoce sobre los dos generales y están bastante cohesionados alrededor de ellos entonces se sienten muy seguros de que bueno se puede actuar y seguir una directriz que es política desde el ministerio de defensa obviamente en coordinación con el presidente cuál podría ser el concurso de los nuevos jefes militares Felipe no los conocemos pero para qué son hábiles y por qué los escogió el presidente Moreno de esa forma casi casi darnos a entender de que había un equívoco en la actuación de que salieron se salieron de la línea o no actuaron adecuadamente y entonces dijo yo necesito gente que crea más en mis espacios de opinión interna o algo por el estilo no sé qué opines a mí me me preocupan estos estos informes de inteligencia porque si lo que dice Arturo y lo que yo he oído a personas que conocen temas de seguridad yo no conozco mucho los temas de seguridad pero si eso es cierto y aquí no hay un aparato de seguridad fueron desmantelados los aparatos de seguridad a mí me preocupan estos informes de inteligencia que aparecen expostos porque lo que dice Arturo es una cosa seria o sea siempre estamos reaccionando ahora sabemos que hay grupos insurgentes ahora se establece una directriz para combatir a los grupos insurgentes no teníamos idea no teníamos idea y entonces vienen estos informes de inteligencia y a mí la preocupación que me da es que sean una retahila de lugares comunes y que se hagan eco estos informes de inteligencia estos informes de inteligencia se hagan eco de los miedos que están circulando en la sociedad que quieran responder a esos miedos y se conviertan en directrices para digamos dar funcionar con palo de ciego entonces eso me 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 preocupa que se repitan los que los informes de inteligencia repitan los lugares comunes que se están lanzando desde distintos sectores porque hay miedo hay temor hay desconcierto y si hay por lo tanto una crisis de los sistemas de inteligencia de donde salen estos informes por eso yo decía hace un momento que las fuerzas armadas tienen que transparentar mejor su propia situación tienen que ser más más explícitas cuando hacen un mensaje tan alarmante como el del ministro de defensa no es cuestión de salir y decir aquí hay grupos insurgentes y nos pone a todos a temblar a todos a temblar y a generar mayor inseguridad y digamos se enconcha las fuerzas armadas y me parece que aquí el problema Gonzalo es una lectura no sé cómo llamarla militarista de la crisis o sea que de esta crisis o sea que esta crisis tiene sobre todo componentes desestabilizadores insurreccionales golpistas hay la presencia de grupos organizados que han desplegado violencia que hay una lectura muy militar del problema político y social que vive el Ecuador que es un poco lo que está pasando ahora en Chile sale el presidente chileno el señor Piñeda y dice estamos en guerra y el expresidente Lagos le dice no estamos en guerra estamos en una crisis social y política le dice y frente a una crisis social y política lo que se necesitan son medidas sociales y entonces el señor Piñera sale con un paquete entonces las lecturas de las crisis son muy importantes a mí me preocupa que la lectura que estemos haciendo de la crisis sea una lectura digamos muy reaccionaria muy desde la derecha muy desde la necesidad de la inteligencia el uso de la fuerza la reestructuración de las fuerzas armadas más presupuesto para las fuerzas armadas que se identifique a los indígenas como actores violentos como actores que han sido manipulados exacto y se minimice su capacidad de acción sus demandas ¿a dónde podemos ir a parar con ese equívoco? a un clima de violencia a un clima de represión de insatisfacción el clima de miedo lo cierto que lo que hace es aumentar las demandas por otro tipo de liderazgos políticos que utilicen más la fuerza que se cierren más que sean más intolerantes que quieran aniquilar a las organizaciones sociales bajo esta sospecha de que detrás de esas organizaciones hay intentos de despliegue de la violencia por eso cuando uno le oye a Antonio Vargas claro uno dice bueno hay un radicalismo popular el pueblo dijo basta habla en nombre de la sangre derramada hay un discurso encendido un discurso de conflictividad radical que está inscrito en compañeras compañeros compañeras y compañeros un esfuerzo por aglutinar la voluntad indígena en una sola dirección si bueno eso es normal desde cualquier dirigencia cualquier dirigencia quiere articular alrededor suyo la conducción de un movimiento y eso no es malo es bueno en lugar de que hay un movimiento muy disperso que hay un movimiento con un liderazgo claro con un liderazgo con prestigio yo creo que esto es un algo que los indígenas tienen que trabajar también ¿no? ¿cómo prestigiarse frente al resto de la sociedad de tal manera que la sociedad les reconozca como interlocutores válidos ¿no? la operación para cohesionar a los sectores indígenas blancos mestizos en buenas causas ¿cómo debería operar Felipe? ¿quién debería ser el líder? porque estamos polarizados estamos muy polarizados estamos muy distantes estamos manejando lenguajes muy diversos cuando escuchamos el debate el domingo en la noche la discusión la negociación entre el gobierno y los indígenas y tuvimos la oportunidad de escuchar a los indígenas en sus virtudes y en sus defectos pero escuchar a los indígenas tenemos un sector que se le escucha poco que fue duramente golpeado por el coreísmo que fue criminalizado por el coreísmo que fue desmantelada sus organizaciones fueron desmanteladas por el coreísmo y ahora le vemos reconstituido lo que vimos es esa distancia de lenguajes y el problema complejo el problema complejo es que esa distancia de lenguajes que expresa distancias respecto de cómo entendemos del país de cómo vemos del país de qué intereses movilizamos frente al país de qué modelo económico es viable en el ecuador de qué modelo de ajuste es viable en el ecuador eso también está en juego cuando vemos ese diálogo constatamos las distancias y esas distancias no se resuelven en una semana no se resuelven en 48 horas se resuelven en diálogos largos entonces lo que yo percibo en la sociedad ecuatoriana es esta distancia que yo creo que se ha ahondado también en los últimos dos años una fisura un hiato una brecha entre el sistema político las élites políticas del gobierno las estructuras de poder y los movimientos sociales y las dirigencias indígenas bueno un clima de permanente conflicto un clima de permanente fragilidad eso es lo que estamos viviendo entonces cuando lo oímos a el señor Vargas decir los indígenas necesitan su propio ejército lo que sentimos es fragilidad y cuál podría ser el discurso de cohesión lanzado desde la selva desde la serranía y desde las urbes yo creo que es un lenguaje de de apertura es un lenguaje de tolerancia es un lenguaje que reconozca las distancias es un lenguaje que reconozca la complejidad del momento y no se cierre no se reduzca ni se simplifique esa complejidad a un lenguaje facilista y reduccionista de las salidas que tiene el país y yo creo que eso es una urgencia no sólo de la dirigencia indígena sino de la dirigencia política cuando un expresidente dice los indígenas han convertido un obstáculo para el Ecuador me parece que no está contribuyendo a generar este clima de aproximación cuando el señor Vargas dice los indígenas necesitan su propio ejército tampoco está contribuyendo aquí necesitamos prestigiarnos todos reconocernos todos reconocernos como interlocutores válidos todos y eso significa modificar también desarmar el lenguaje a desarmar el lenguaje desarmar el lenguaje Felipe te agradezco muchísimo por esta generosa incorporación a gestar una opinión tan plural tan exacta y tan compartida por mis amables radio oyentes muchas gracias y buenos días gracias Gonzalo Pablo Selly Contralor General del Estado habló acerca del conjunto de acciones de control luego del atentado a las instalaciones de Contraloría con respecto a los daños producto de las manifestaciones mencionó que aún no se pueden establecer con precisión la magnitud de los daños el ataque afectó seriamente la infraestructura de la Contraloría y la base documental se espera que en los próximos días convenga y analice un informe especial el ataque del cual fue objeto es uno de gran magnitud menciona que este ataque a la infraestructura también apunta a afectar documentos quemar documentos sustraerlos al funcionario de la Contraloría es decir hay una concurrencia de delitos señor Contralor muy buenos días y bienvenido estamos estamos tratando de bosquejar un esclarecimiento de nuestra principal autoridad de control respecto de tantos episodios que se han sucedido uno a otro y que tenemos preguntas para precisar los mismos